Esta noche somos testigos del evento que está tomando al mundo de la fotografía por asalto en esta inauguración de la Galería Ve y Se Visto. Todo el mundo puede tomar fotografías con su teléfono, pero solo unos pocos son lo suficientemente buenos como para estar en el centro del escenario mundial. Bienvenidos a Red Bull The Show. Mientras el show captura los corazones de las multitudes aquí, el artista se va convirtiendo en un ícono mundial de la noche a la mañana. Oh, my gosh. I can't believe these are taken with the cell phone. Check it out. The artist clearly has wings to influence the world. The willow filter. I have two new favorite colors. Esta noche, un fotógrafo nos enseñó que podemos inspirarnos con fotografías de cada día. Que no importa si la imagen fue capturada por el lente de una cámara de alta tecnología o a través de la lente de un teléfono. El mundo necesitaba a este artista. El mundo necesitaba The Show.